Nunca me gusta hacer estos vídeos, pero es que os están engañando. Y es que ya os digo una cosa, yo no soy el más listo, no era el más listo de la clase, pero es que hay cosas que es que son de cajón, son de manual. Hay una abogada que critica a ella, a otros abogados, y dice que cuando te deniegan el asilo hay que poner el recurso y que después las medidas cautelares y la suspensión solo duran seis meses. Y es que esto no es así, y es que solamente falta mirar la ley. Os cito artículo 117.3 de la ley 39.2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 24 también de ese artículo, 117.4, el punto 1, y todos te dicen que pasado un mes de haber solicitado el recurso de reposición, si no te han respondido, se entiende suspendido. Si se entiende suspendido quiere decir que puedes seguir trabajando, que puedes seguir residiendo. Aparte, cuando tú pones un recurso de reposición, si no te lo responden, si quieres ir a la vía judicial, a la vía contencioso administrativo, no estás sometido a plazo. Es que esto es mentira, no estás sometido a plazo. Y si no, mirar cuando, por ejemplo, si tú que me estás viendo, la nacionalidad te ha tardado mucho tiempo, puedes poner el recurso contencioso administrativo en el momento que tú quieras. ¿Por qué? Porque es una desestimación presunta. Y al ser presunta y no expresa, que es el antónimo, no está sometido a plazo. Y esto fue porque el Tribunal Constitucional lo dijo así. Por lo tanto, por favor, mirad muy bien a quién escucháis y que siempre lo diga en base a algo. Porque hablar por hablar es muy fácil. Y como es gratis, pues se dicen muchas tonterías. Pero, ojo, mucho cuidado.